¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Rodolfo Sancho está recluido en su casa de Fuerteventura, no quiere salir porque la prensa lo está agobiando, dicho por Carmen Balfagón, su abogada de la familia y portavoz en este caso de todo lo que está sucediendo con respecto a su hijo Daniel Sancho, que para algo fue contratada, de hecho hubo un tirón de oreja el otro día, al propio programa de fiesta, de por qué estaban conectando en directo con la casa, que lo veía muy feo. Que entienden los trabajos y tal y cual de las primeras declaraciones, pero lo estaban pasando muy mal, tiene una niña pequeña que pregunta por el hermano y bueno, imaginarse conexiones en directo que no puede ni sacar la basura, ni al perro, ni darle un paseíto a la niña, al par que siquiera no vaya a ser que se le acerquen 300 reporteros a preguntarle por esas primeras palabras, ¿vale? Bueno, la reacción, ha tenido una reacción evidentemente, pero la reacción no es porque él haya hablado, ha hablado la portavoz, en este caso Carmen, su abogada, en la que ha hablado por él, en nombre de él, porque para algo es la portavoz, para decir cómo está, cómo se siente tras enterarse de esa pena de muerte de su hijo Daniel Sancho, tras cometer ese crimen confeso en Tailandia, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho por boca de Carmen Balfagón, lo que habría dicho en este caso Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, ¿vale? Bueno, nos guiamos de Europa Press, que evidentemente ya sabe que están persiguiendo tanto a Rodolfo Sancho como a todo el mundo en este caso que tenga que ver con este asunto, en este caso pues Carmen Balfagón, no sabemos por qué, pero es que casi todos los días, bueno, sí sabemos por qué, interesa muchísimo, ¿no? Hay mucho amarillismo también, mucho amarillismo en todo este asunto, y bueno, la están persiguiendo por todos lados, yo creo que esa mujer estará diciendo, no me han persiguido más en mi vida, ¿no? Bueno, Rodolfo Sancho relaciona la petición de pena de muerte de su hijo, está francamente mal, un punto y final, ¿vale? Este sería un poco el resumen de lo que ha dicho Carmen Balfagón, pero que bueno, hay algo más, ¿no? Así que quedaros hasta el final del vídeo, recordad que vais a reventar ese botoncito de las suscripciones, de los likes, de las campanitas, para que os avisen de los vídeos y de los directos, ¿vale? Que vamos a tener, y bueno, deciros también que estamos a tope con esta actualidad hasta que termine, hasta que termine vamos a estar a tope con esta actualidad, iremos metiendo cositas del cotilleo que habitualmente, como veis en vídeos anteriores, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que ahora estamos muy enfocados, al menos en este canal, en estas noticias, en el canal secundario sí que estamos metiendo más noticias de cotilleo varios, ¿vale? Pero bueno, este lo estoy centrando más que nada en esto, porque creo que es bastante serio, que está interesando muchísimo y que es que hay noticias cada dos minutos, ¿no? Bueno, como decía la portavoz de la familia, no me quiero alargar, Carmen Balfagón ha revelado que Rodolfo Sánchez está francamente mal y aunque viajará a Tailandia para visitar a su hijo en prisión, ya sabéis que en su momento dijo que no viajaba pues por seguridad, porque no iba a ver a su hijo, no lo iba a ver, todavía hasta que no esté en la cárcel ordinaria y lleve un tiempo allí, pues no va a tener esos permisos que sí que hay. Según contó Frank Cuesta, son dos al mes, vale, dos visitas al mes, con lo cual, bueno, cada 15 días va a poder ver a su hijo, tanto él como su mujer, Silvia Bronchalo, por supuesto, ¿no? Como decía, y aunque viajara a Tailandia para visitar a su hijo en prisión, todavía no se producirá el reencuentro porque el actor hundido tendrá que rearmarse psicológicamente antes, es decir, ha sido un palo tras otro, o sea, es que ha sido un palo tras otro. Bueno, primero que se va a Tailandia, ¿vale? El padre diría, no sé qué va a hacer a Tailandia, pero bueno, él sabrá, no entendería, ¿no? Para qué va a Tailandia si al final él tiene aquí en España su restaurante y tal, pero bueno, tiene ahí amigos tailandeses o yo qué sé, tendrá amigos con los que queda y tal. Bueno, ya sabéis que no sabemos exactamente si Rodolfo Sancho sabía de esta amistad, si es verdad que hay fotos que atestiguan que Edwin Arrieta estuvo en un restaurante en Madrid, es decir, que conocía bastante bien dónde vivía la familia de Daniel Sancho y por eso a lo mejor quizá las amenazas no. Y bueno, después de todo esto, pues sucede el crimen, luego, en fin, a pocos días, a pocos días de hacerse la idea del crimen que ha cometido su hijo, en tan pocos días, insisto, nueve días, nueve, diez días, ya está la condena por parte de la policía, no de la justicia, pero sí de la policía, que solicita la pena de muerte, en fin, cómo un padre se rearma de esto, ¿no? Con su hijo de 29 años, que sí, que entendemos lo que ha hecho y tal y cual, pero ya he estado escuchando muchos comentarios de es excesivo, tal y cual. A ver, evidentemente, si Edwin Arrieta fuera mi familiar, a mí me parecería estupendo, pero siendo lógico desde fuera, pena de muerte, pues como mucho habéis comentado, quizá sea excesivo, ¿no? Quizá sea excesivo. Ya esto sería un tema político, ¿no? El que quita una vida deberíamos quitársela a nosotros, debería sufrir una cárcel, no sé. Ya eso es cuestión de cada uno del pensamiento que tenga. Bueno, como decía, una vez conducida la investigación por la muerte de Guiñarrieta, la policía tailandesa han ofrecido este martes, 15 de agosto, una rueda de prensa, un total show que han montado, y como se preveía acusado a Daniel Sancho del asesinato premeditado del cirujano colombiano, asegurando que las pruebas son numerosas y sólidas para probar su culpabilidad, y tras revelar que habría apuñalado a su amigo antes de descuartizarlo, han confirmado la petición de pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho. Un demoledor golpe para la familia del chef español, como ha revelado su portavoz Carmen Balfagón, en fiesta lo han encajado como un punto y final y todo lo que se preveía. O sea, el encaje ha sido muy malo, como es lógico, como es obvio, ¿no? Este tema es muy difícil de vivir desde el punto de vista de la familia. Claro, ella, quieras que no, al final está empatizando, porque es lógico, ¿no? Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, es por ello que ni el actor, ni la madre de Daniel, ni la madre de Daniel Silvia Brunchalos, viajarán por el momento a Tailandia, de esto ya hemos hablado en vídeos anteriores, para visitar a su hijo en la cárcel de Cosa Mui, donde se prevé que estará en prisión provisional hasta que se celebre el juicio, que se especula con que podría comenzar en septiembre. Creo que en algún momento Rodolfo irá, pero tenemos que encontrar el momento, cito palabras textuales de la abogada, y es que, como ha confesado, lo está pasando francamente mal, y tiene que rearmarse psicológicamente antes de viajar al país asiático para reencontrarse con su hijo. Eso no es una situación que nos podamos imaginar. Es decir, tú no puedes ir a ver a tu hijo hecho un flan. Tú tendrás que ir para animarlo, hijo, los años pasan volando, vamos a intentar que sea lo menos posible. Lo que le diría un padre a un hijo, ¿vale? Insisto, poniéndolo en la piel de Rodolfo. La esperanza de la familia con mutar la pena capital por cadena perpetua, y que Daniel no se ha condenado a muerte por el crimen. Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a pena de muerte una persona que no sea tailandesa, un extranjero. Bueno, quizás porque seguramente haya más tailandeses al vivir en Tailandia que hayan cometido este tipo de actos que extranjeros en Tailandia, que lo hayan cometido, ¿no? Con lo cual también algún día tendría que ser la primera vez. Es una reflexión que hago, ¿no? Porque es que me parece curioso, los medios, no, es que cómo va a ser, nunca ha sido así, no, a ver, nunca ha sido así, pues porque hay más tailandeses que han cometido esos actos con otras personas y en la primera vez, o a lo mejor no será la primera vez, pero habrá habido varios casos así puntuales en los últimos años, a lo mejor han sido 10 o 12 casos en los últimos 20 años de extranjeros que han hecho algo similar, algo similar de haber matado a otra persona, no en estas circunstancias, con otro tipo de móvil del crimen y tal, y que lo haya perpetuado, ¿no? Pero es que lo que no tiene sentido es lo que estoy leyendo por ahí, ¿no? Es que como nunca ha sido, no puede ser. Bueno, nunca ha sido y, bueno, ahora pues sí puede ser, ¿no? Yo sí que sé, lo que sí que sé es que está siendo ejemplarizante. Me da la sensación de que Tailandia está queriendo dar un golpe encima de la mesa, tanto en fecha como en todo lo que viene siendo el castigo. Es decir, estamos viendo que iban a ser severos e incluso más severos de la cuenta atendiendo a que, bueno, no podía haber sido pena de muerte, ¿no? Que digamos que es lo peor que hay, podía haber sido algo menor, ¿no? Pero bueno, en fin. Bien, la esperanza de la familia a conmutar la pena capital, como decía, por cadena perpetua y que Daniel no sea condenado a muerte por el crimen. Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a pena de muerte a una persona, que no sea tailandés, a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel Sancho no sea la excepción que confirma la regla. A confiar y a ver qué pasa, ha explicado la abogada y portavoz de la familia, Carmen Balfagón. Insisto, aquí cada uno lo veremos de una manera. O sea, según también incluso tengáis, si os ha pasado, no sé, algo que os haya parecido injusto, que hayáis perdido un familiar, seguramente seréis de forma de pensar de que sí, sí, que lo quiten del medio. No sé, yo soy de forma de pensar de que sufran la cárcel. De una persona que ha hecho daño a un familiar mío, yo prefiero que sufra la cárcel. Que algún día disfruta de la vida dentro de 30 años, pues puede ser, seguramente, puede ser. Es algo muy complejo, al final cada uno tiene su opinión. Bueno, yo estoy aquí para intentar informar, doy mi opinión en la medida de lo posible, pero me interesa la vuestra porque la mía es para mí solamente, ¿vale? No es la mejor ni nada, simplemente es una más. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, reventamos el botoncito de suscripción, el de los likes y la campanita importante que pongáis personalizar todas para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Recordad que en el canal secundario también estamos haciendo algunos vídeos sobre este tema. Enrique García 2.0, nos vemos. Un saludo.